hola qué tal cómo estás bienvenidos a checo mx bienvenidos a 7 skylines y bueno pues en el capítulo anterior me quedé haciendo este pues este parque que estuve que remodelarlo por culpa de pues de ésta de este edificio del ferry ya que estaba muy alto y pues no se miraba nada real y bueno pues gracias a este edificio pues se ha visto más mejor este lugar como puedes ver ya le cambié los caminos de bicicleta que tenía aquí y le he colocado estos bonitos que nos otorgó el dlc de parklife he realizado una mezcla de todos los edificios ya sea de juegos mecánicos de cómo se llaman estos de de las plazas municipales y también de la de la zona verde la que viene siendo esta de esta pestaña de la reserva natural y bueno pues creo que nada más me faltó un zoológico y es lo que estaba pensando ahorita porque no agregarle algo como rústico o sea de madera por ejemplo una cafetería de esta de madera que me gusta bastante y si hay algún no sé algún edificio pequeño de animales pues también se lo voy a colocar el problema es que no hay nada de un tamaño pues considerable para colocar aquí todos los edificios están enormes no creo que encuentre uno para para esta zona está este pero no sé no aquí me va a eliminar estos caminos entonces tendría que eliminar ese lugar aquí aquí me dejó entonces aquí va a quedar este no sé qué edificio sea un pabellón de antílopes entonces creo que apenas alcanzó a colocar aquí está esta barca está cerca de esta valla y de hecho se ve bastante bien como que si aquí también pueden entrar pues bueno pues vamos a ver qué podemos hacer en este capítulo como ya te mostré lo que hice en el capítulo anterior entonces pues vamos a ir acá a la isla hay que darle también edificios yo creo que aquí iban a estar los edificios estos todo esto va a ser de comercio y aquí aquí es donde ya va a cambiar porque como está la universidad tal vez sea mejor colocarle como departamentos para los alumnos aquí toda esta zona tal vez aquí en la esquina también y todo esto y aquí ya nada más esperamos a que salgan espero que no estén tan enormes porque no me va a gustar entonces creo que aquí se va a convertir como en una especie de bosque ah por cierto en el capítulo hace dos capítulos iba a colocar el creo que era el acuario olvidé colocar este este edificio estaba aquí en la a la orilla de la carretera el problema es que ya no cague no cague en el lobo meter aquí aquí no 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 tengo idea de dónde voy a colocar esto aquí cabe pues ahí se va a quedar no se ve tan mal aquí en esta zona nada más voy a asolar un poco este este terreno por cierto voy a revisar aquí está esta zona de la playa porque no me acordaba cómo había quedado aquí con la arena aquí debe de elevarse un poco para que salga como pues como la playa que debe de ir aquí en esta zona pues así se va a quedar no hay de otra manera más que esta entonces yo creo que ya va a ser buena buena idea de ir colocándole pues estos caminos de tierra aunque no me agradan tanto aquí que estén en la playa pero bueno no hay de otra si se va a quedar voy a colocar y así y aquí pues ya sabes lo que te había dicho voy a colocarle estos edificios colocar este aquí unas rutas de pesca en esta zona pues de hecho voy a colocar todos estos edificios los voy a ser sincero no me gusta nada esta playa que estoy colocando aquí ya que pues no no tiene nada de playa ya que no tenemos tantos edificios como para estarle aquí detallando una bonita playa yo creo que no sé en el siguiente en el siguiente dlc tal vez ya tengamos algún tema de playa porque ya tenemos el de turista ya tenemos el de los parques por qué no ahora este ya nos hace falta como como algo de playa porque estos edificios están bonitos pero no es como para como te puedo decir como el concurso que hicimos en el en el grupo de facebook que de tema de playa o sea está bien está interesante con tantos dlc digo con tantos mods pero si nos hace falta algo así por default ok aquí va a ser imposible colocar estos dos edificios entonces yo creo que no me va a quedar de otra más que hacer esto no pero pues tal vez un kiosco que no tiene nada de playa pero bueno o sea ya he perdido esto unas lámparas por toda la orilla que no se debe ver nada mal pero bueno y ahí más o menos aquí entonces voy a colocarle pues estas bancas algo así como que a qué bonita playa pues no pero pues el intento se le hace con esto que tenemos aquí en esta zona tal vez algunos juegos y aquí unas bancas para que vean pues hacia el mar y aquí unas bancas para que vean pues hacia el mar tal vez aquí en la orilla de la carretera esta tal vez aquí en la orilla de la carretera esta 168 mil es lo que me queda estoy gastando 66 mil por semana entonces qué pasó que algo está pasando en la ciudad de que no sé por qué estoy perdiendo tanto dinero y eso tengo que averiguarlo ya sea fuera de cámara o no sé pero tengo que revisar bien esto porque a la madre o sea tengo bastantes muertos tal vez por eso que los habitantes están yendo porque no hay un buen servicio espero y sea eso pero bueno se entiende porque la ciudad ya está enorme ya es una ciudad de 105 mil habitantes entonces pues entiende eso de que la ciudad enorme pues obvio vas a tener muchos problemas estas palmas nunca les había colocado y van a verse muy bien aquí en esta zona no quiero agregar tantas tal vez así creo que éste también ese tendido eléctrico ya no va a estar aquí funcionando ahorita como quiera reviso para ver a ver si están llegando está llegando la energía pues sí está llegando pero a estos no entonces hay que ponerle de perdido algunos edificios aquí de comercio y pues se ve bonito no se ve tan mal como yo pensé que se iba a ver se ve pues se ve agradable tal vez con sin estos elementos que le he colocado se hubiera visto más feo de lo que se ve pero o sea esto es pasable para para lo que he estado viniendo haciendo de hecho aquí también hay que colocarle algunos puntos de interés tal vez así ok empezamos desde acá ok empezamos desde acá ok 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 y listo más o menos así de esta manera para que los turistas también vengan aquí ok otra cosa que estoy revisando es de que hay que colocarle también algunas paradas de taxi tal vez aquí en esta zona y aquí y como ya es de costumbre algunos edificios pequeños aquí en esta en esta playa bueno dice que playa más bien una zona de pesca lo que estoy viendo es que se van a llenar de hoteles espero que salgan edificios pequeños así como este y no como estos hoteles que tenemos aquí ok 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 necesito revisar esto tal vez es por culpa de un ok 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 es por culpa de esto miren eh aquí en la educación yo lo tenía en 130 y lo aumente todo para desbloquear un edificio el problema es que me hace falta demasiado para desbloquearlo entonces yo creo que no voy a poder hacerlo en este pues en esta ciudad yo creo que ninguna más porque no creo que vuelva a jugarlo de manera así como estoy jugando sin mods ya que tengo pensado crear otro tipo de ciudades a ver si ya con con toda una gran colección de mods y de assets para para crear ciudades reales lo que les venía diciendo no sé si ya no creo pero bueno se los voy a decir como quiera no sé si ya esté haciendo la serie ya que como ustedes saben estos capítulos están grabados ya para que se den una idea este capítulo es del mes de octubre estamos creo que estamos a 13 14 de domingo 14 entonces pues ya tiene demasiado tiempo no sé en qué fecha está saliendo este vídeo tal vez sea diciembre no sé pero bueno bueno estos edificios son los que había cambiado se ven de hecho se ve mejor la isla con estos edificios y no con estos de turismo entonces estoy pensando de que bueno de hecho estos edificios salieron bien o sea no está ¿qué es esto? ¿una escuela? se ve bien ok tenía pensado crear estos edificios pero que sea de ocio también entonces toda esta zona también va a ser de ocio hay que sacar edificios de una vez tenía pensado sacar casas aquí pero bueno va a ser una isla turística ya les había dicho entonces no me va a quedar de otra que hacer esto creo que ya ahora sí voy a colocarle el edificio este que había dicho este el acuario perfecto bueno ya desbloqueé otro el colisionador de ladrones oh acá tengo otro ya tengo el castillo este cuesta casi dos millones entonces me va a faltar demasiado dinero y bueno que le está pareciendo la ciudad deja aquí tu comentario como la miras o sea se ve muy bonita estos colores rojos azules blancas celeste se ve muy bonita la ciudad aquí estamos viendo la zona industrial y aquí la primera zona de la ciudad aquí empezó todo aquí empezó esta gran ciudad si tú te acuerdas cómo tenía esta autopista pues no pasaba así creo que pasaba más hacia acá hacia abajo no me acuerdo bien pero lo que sí me acuerdo es de que aquí justamente en esta esta calle de hecho esta avenida iba derecho y aquí salía una intersección que traía el juego muy fea que pues creo que en el capítulo número 5 le di en toda su madre la eliminé porque no me gustaba y entonces pues salió hasta acá o sea toda esta gran avenida esta curva hasta acá esta es la entrada principal de la ciudad hasta que llegó esta otra esta gran intersección que que sacó sacaron varias ideas gracias a esta intersección hice pues estos dos distritos y pues otro distrito que va a salir acá entonces si ojalá tengo el tiempo de saber cuánto dinero llegué a completar que va a ser imposible pero bueno se ve muy bien la ciudad no se ve tan mal a pesar de que es sin mods esas montañas que salieron de la nada aquí no había nada de montaña si tú revisas el mapa es un mapa de si tienes el DLC de desastres naturales vas a encontrar este mapa y te vas a dar cuenta que estas dos montañas no existen de hecho nada más existe esta pero en realidad está muy lejos y pues estas islas tampoco existen de mapa si eres nuevo y no sabes lo que estoy hablando pues esta tampoco existía esta isla de la basura también salió de la nada pero lo que si fue un gran reto fue crear toda esta montaña y crearle este puente peatonal que une a las dos montañas y se ve bastante bien no se ve tan mal poca gente anda transitando ah de hecho se me acaba de ocurrir esto esto hay que colocarle también aquí un punto de interés tal vez aquí 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 y aquí ahí está para que se vea gente aquí parada observando hacia ambos lados o para donde quieran ver y mira osea que bonito se ve espero que funcione ese punto de interés para que la gente pues se quede parada y ahora sí que tenga funcione ese puente y no sirva nada más para cruzar esta montaña y bueno pues con esta vista me despido espero que te la estés pasando bien voy a colocarle esta cámara esta nueva cámara para que nos de estas vistas y ya con esto nos despedimos vemos algunas cuantas imágenes y nos vamos si no te has suscrito al canal suscríbete aquí abajo está este botón dale like al video y haz un comentario si te está gustando esta ciudad ya estamos en la recta final ahora sí ahora sí ya de una vez por todas esta ciudad ya está llegando a su fin tal vez no sé algún par de capítulos más y se le da fin a esta ciudad y empiezan los videos de recorridos o así imágenes como estas que estamos viendo saludos y que estés bien bye y 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